¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Felicidad Aveleira. Luis Carlos Vélez está de vacaciones. Vamos a comenzar hoy en México, en donde se encuentra en viaje oficial la canciller alemana Angela Merkel. Se trata de una visita cuyos secos seguro se siguen de cerca en Washington. En su primera reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, ambos mandatarios hablaron de reforzar acuerdos comerciales, de protección al medio ambiente y a los emigrantes. Todos ellos temas en los que chocan claramente con las posiciones del presidente Donald Trump. Raúl Torres tiene el reporte desde la Ciudad de México. Con una cerveza hecha por mexicanos y alemanes, brindaron como amigos y como socios. Casi 2.000 empresas. Pero dentro del Palacio Nacional de México, las palabras del presidente Enrique Peña Nieto y de la canciller alemana Angela Merkel, parecía que no eran para ellos, sino para que viajaran lejos hasta Washington, para que las escucharan en la Casa Blanca. Impulsamos el libre comercio y la integración como motores de un desarrollo más sostenible y equilibrado. Libre comercio, ese que el presidente Donald Trump ordenó que fuera renegociado con México, quien ha sido calificada como la mujer más poderosa del mundo. No se quedó atrás. Merkel dijo que México y Alemania tienen los mismos valores y si cooperan, ambos serán ganadores. Y por eso firmaron acuerdos comerciales y de educación. Este especialista en comercio internacional dice que si Estados Unidos quiere cerrar sus fronteras y levantar muros, México y Alemania simplemente buscan otras opciones. Contraponen lo que está estableciendo el presidente Trump en su agenda internacional. Los mandatarios también hablaron de darle mayor protección al medio ambiente justo cuando Estados Unidos se salió del acuerdo de París y otro tema que apareció en el horizonte fue el muro de Donald Trump. Y es que mientras Donald Trump mantiene la promesa del muro entre México y Estados Unidos, aquí hablaron de los migrantes. Y entendemos la migración desde un enfoque que reconoce los derechos fundamentales de las personas migrantes y lo que aportan a sus comunidades. Para Merkel, las naciones deben asumir sus responsabilidades con la gente. Y aquí dicen que si Donald Trump quiere cerrarle las puertas a México, México ya busca amigos en otras partes del mundo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas.